Buenas amigos y amigas de YouTube, en este vídeo voy a enseñar cómo hacer un avión de papel que vuela muy alto, como puedes comprobarlo aquí y en la parte final del vídeo. Ahora vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Bueno, el vídeo ha terminado! ¡Buena diversión amigos! ¡Hasta luego! ¡Yea! ¡Ja, ja, ja!